Al conmemorarse el 180 aniversario de la independencia nacional, el Instituto Duartiano dijo que la República Dominicana está muy lejos del país que Juan Pablo Duarte ideó. Aunque Wilson Gómez, presidente de la entidad, y Julio Manuel Rodríguez Curllón precisan, los dominicanos siempre han defendido la soberanía nacional, todavía estamos lejos del estado de derecho y de la patria feliz que soñó el padre de la independencia. Sino que continuemos avanzando para conseguir la patria feliz que soñó, que es una patria de gente bien formada, que hagamos esfuerzo porque en las escuelas se enseña la moral y cívica, que apostemos a una mejor ciudadanía. Es que no tenemos el país que soñó Duarte. No lo tenemos. Duarte soñó con el cuarto poder municipal. ¿Y qué papel tienen los municipios en nuestra vida, en la marcha de la República? No hay ningún cuarto poder municipal. Todas estas situaciones que se están dando es que desde el comienzo hubo una prioridad o un dominio del poder ejecutivo, sobre todo. ¿Por qué? Porque tuvimos presidente antes de una constitución, lo que Duarte no quería. Asimismo, la dirección del Instituto Duarteano recordó a los políticos que la República Dominicana es de todos, por lo que deben apostar al respeto entre ellos y con la población, como lo plantearon siempre los fundadores de la dominicanidad. Los políticos no ganan nada si no hacen un esfuerzo serio y se unen para procurar que triunfen los proyectos nacionales. En un momento donde la patria necesita de la unidad y del compromiso y de la responsabilidad, la respuesta tiene que ser, por encima de todo, el interés nacional. La dirección del Instituto Duarteano trató los temas tras participar como cada 27 de febrero en el solemne acto que realiza en el altar de la patria, en el que se rinde honor a los patricios en la conmemoración del aniversario de la independencia nacional. Los dirigentes del Instituto Duarteano llamaron a los dominicanos a renovar el compromiso patrio y a respetar la constitución. Al concluir el acto por el 180 aniversario de la independencia nacional, el Instituto Duarteano pidió a las nuevas generaciones seguir el ejemplo de los libertadores para preservar la esencia de la dominicanidad. Martina Espinal, Noticentro.